¡Hola! Bienvenidos y bienvenidos un día más a un vídeo express. Hoy va a ser un vídeo express. Venga, va. ¿Por qué? Porque he ido esta mañana a comprar unas cositas a Mercadona, luego nada, y luego a otro supermercado, pero he entrado un momento a Mercadona. ¡Qué pelo, por Dios! En fin, esto es lo que hay, ni más ni menos. Bueno, y nada, y como siempre volvemos a tener novedades, novedades muy novedosas de la perfumería de Mercadona. Bueno, y esta vez habían traído, ya os enseñé y ya os dije que estaba lo de la crema de sangre de dragón, que es tan famosa, tan famosa, y la gente de hecho en comentarios me dijo que sí, que realmente era una crema muy buena. Alguna me ha dicho que le hizo alergia, bueno, pero así todo, estaba lo de sangre de dragón. Y yo todavía no lo he probado, ¿eh? Yo os dije que había comprado el contorno de ojos de sangre de dragón, que lo había comprado en venidor, que todavía no lo he probado, ¿eh? O sea, que es de la misma gama. Y hoy, cuando he dicho por qué mirar, es, aquí pone anti-ox, anti-ox. Y hoy, cuando he ido, estaba allí expuesto como novedad. A ver, esto. Ha traído, ya vais a decir, Bea, se te va a poner la cara como lo de los Gunnings. Pues bueno, aquí para eso estamos, ¿no? Pues si no funciona, pero bueno, yo os lo tengo que enseñar. Estas ampollitas, estos viales. ¿Qué es esto? Es lo primero, me ha llamado la atención porque es de la misma gama anti-ox. Que es de lo de, igual que la caja de, o sea, lo de sangre de dragón. Entonces, he visto esto y me ha llamado la atención y he dicho, uy, ¿esto qué es? He traído las gafas de dragón, no os creáis que no. Bueno, lo puedo ver ahora, de momento lo puedo ver. ¿Qué es? Es potenciador. Ya estamos con el temita de los potenciadores, de los, de los serums. Ya estamos con los, pero esta vez viene así. Potenciador. ¿Eh? Vitamina C. 20%. ¿Vale? A ver. Potenciador. Vitamina C. 20%. Lo voy a abrir aquí con todos ustedes. ¿Y si os hablo de usted? Porque no os conozco. En persona. Debería hablaros de usted. ¿Cómo lo veis? No, no me saldría, ¿no? Habría demasiado... No sé. Bueno, ¿cómo se abre esto? Tú, potenciador. Esto se abre del lado. No, que está el celosito estratégico. ¿Vale? Se abre por aquí y dentro... Lo estoy abriendo ahora, ¿eh? Y dentro tenemos... Lo estoy viendo con vosotras. ¿Vale? ¿Vale? Mirad. Dentro tenemos estos viales. Estos vialcitos. ¿Vale? Aquí da para más de una vez. De hecho... Bueno, me llama mucho la atención... Os lo acerco bien. Que esto escribiendo a mano. Eso es tinta de un boli. Que es... Mirad. Fijaros. Viene con pipeta. ¿Vale? Viene con pipeta. Pipeta. Oye, qué mono, ¿no? Mono es. Ahora, son cinco viales, cinco vialcillos y... no sé dónde tengo la... lo que me ha costado. Tengo que buscar. Vale. ¿Qué ocurre? Ya sabéis lo que pasa con la vitamina C. Ya sabéis que a mí no me afecta a la piel. Aquí pone perfectamente que es para uso... Sí, que siempre la vitamina C, la luna, ¿la veis? De noche. Esto es para ponérselo de noche. Siempre. Recomiendan la vitamina C de noche. ¿Por qué? Porque del sol puede perjudicar, que te pueden salir manchas. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero yo me he puesto vitamina C para salir... O sea, por la mañana y no me hace nada. Es más, he estado hablando con la chica y le digo... Bueno, vale. Oye, aceptamos pulpo, pero si las caras llevamos las mascarillas así, así, todas tapas. ¿Qué más da de día que de noche? Si es que vamos todas tapas. Pero bueno, vamos a hacer caso. Ya sabéis por qué, ¿no? O sea, quemaduras... Bueno. Y aquí detrás... Señor Roch, un poco más grande las letras. Ve que yo uso... Así actúa. Potenciador ultraconcentrado. Tratamiento intensivo, intensivo. Con efectos antioxidantes, rápidos y visibles. Difumina las manchas. Devuelve la luminosidad perdida. Mejora la apariencia de los signos de la edad. E unifica el tono e hidrata. Muy bien. Tono de piel. No recomendable. No. Para pieles sensibles. Un punto por usted, señor Roch. Vale. Después, aquí pone principios activos. Tres. Tres derivados de la vitamina C al 20%. Potenciados con ácido ferúlico. Ferúlico. Tendré que mirar lo que es porque no tengo ni idea. Para acelerar los resultados visibles. Y con extracto de regaliz. Esto, el extracto de regaliz lo he leído muchas veces. Que ayuda a mejorar la tolerancia cutánea de los potentes activos. Vale. Es como si fuese el yin y el yang. O sea, para que no sea tan fuerte. El extracto de regaliz suaviza los efectos. Vale. Modo de empleo. Dosificar tres o cuatro gotas. Por eso viene con las pipetas. Tres o cuatro gotas. Y aplicar sobre el rostro limpio y seco. Antes de la crema. Antes de la crema hidratante. Antes. Muy importante. Muy importante. Aplicar exclusivamente por la noche. Muy bien, señor Roch. Pero las letras más grandes. Evitar el contacto con los ojos. Ya te digo. En caso de contacto con los ojos. Aclarar con abundante agua. Eso sí. Os lo recomiendo. Yo por propia experiencia. Uso externo. Nada. Tratamiento concentrado. Si se observa irritación. Suspender su uso. No. Voy a seguir. Quemando. Quemando. ¿Sabes? Churrus quedando. De verdad. De verdad. Suspender su uso. No combinar con otros tratamientos intensivos de ácidos. Vitamina C. Tratamientos profesionales de acné. Peelings o similares. Es recomendable el uso de protector solar a lo largo del tratamiento. ¿Vale? Precauciones. Para mantener la máxima efectividad. Se recomienda su uso durante las 48 horas siguientes a su apertura. O sea. Si lo abrís. Pues. Dos días. Lo podéis usar. Vale. Está bastante claro. Está bastante. Lo veo bastante claro. Bastante. Aquí te dice mucha cosa. De. Cómo lo tienes que usar. Cómo lo tienes que usar. Y es eso. Por la noche. Vuestro tónico. Y en vez de serum. Utilizáis esto. Ya os lo dice. Tres gotitas. Por eso las pipetas. Tres gotitas. En la cara. Y vuestro hidratante. Y se acabó. Y chimpum. No se puede mezclar. Digamos. Que yo. Me pongo esto que tiene vitamina C. Y crema. De vitamina C. No. Aquí te dice que no lo hagamos. Puedes ponerte esto. Y crema que tenga ácido hialurónico. Con retinol. Pero no mezclar. ¿Entendéis? Porque sería demasiada cantidad. Se ve que esto. Debe de tener. Estar muy muy concentrado. Muy concentrado. África. Mira a ver. Si eso. La pobre. Le voy a dar curro. Por eso. Veis como. O sea. He cogido a mí más. Pam, pam, pam. Tres gotitas. Y esto. Cuarenta. Esto hay para. Para. Cuatro o cinco usos. Hay. En cada. Pipeta. Para cuatro o cinco. Aunque ponga cuarenta y ocho horas. Pone. ¿Su uso cuarenta y ocho horas? No. Aquí. Hay para más. Porque si son tres gotas. Aquí te da para más. En estas botellitas. Es que te da para más. Entonces hasta que se acabe. Eso no pasa nada. ¿Vale? Esta es la super novedad que he encontrado en Mercadona. Creo que son seis euros. Estoy casi. Sí, sí, sí. Sí. Convencida. No sé si encontraré. Os dejo como siempre el precio por aquí. Pero estoy casi convencida. Que han sido seis euros. Cinco o seis euros. Creo que seis euros. Entonces. Pues esto es lo último. Que. Está relacionado. Con el contorno de ojos. Este de. Lo de sangre de dragón. Y la crema sangre de dragón. Eh. Porque es lo mismo. Es de. Antiox. Y este. Mirad. También pone. Antiox. Y la crema. Lo he mirado. También pone. Antiox. ¿Vale? Que no es como. Esto. Facial key. No. Es. Otra gama. ¿De acuerdo? Diferente. Pues esto. Yo lo tengo aquí en la mano. Y las cinco ampollitas pesan. O sea. Que pesa. A mí la vitamina C. Me va. Muy bien. Muy bien. Yo la uso. Serum. Yo. Serum. De Bavaria. De. Del de Mercadona. Una botellita que ya en blanca lo uso. Crema de vitamina C. Va muy bien. La verdad es que va muy bien. Porque es eso. Te da luminosidad. Es. Un efecto de. Frescura en la piel. Sí que es verdad. Si tienes manchas. Te las atenúa. A mí no. Porque son pecas. No es lo mismo. Manchas. Las pecas. Entonces. Además que no. Quiero que me las atenúe. Las pecas. Pero ya lo sabéis. Súper. 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 Novedad. Este concentrado en pipetas de Mercadona. Y creo que son 6 euros. Sí. Creo que son 6 euros. Sí. Porque he dicho. Mira. Vale. Como todo. 6 euros. Pues aquí lo tenéis. Y no he grabado. No he grabado. Pero siguen llegando necesereses. Yo no puedo soportar ya más esto. ¿Me podéis decir cómo puedo llevar esta cruz? Es que no. 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 Es una cruz. Y la luz. Claro. Si es de noche. Y yo grabo de día. Se nota. Es por la tarde. Tendré que comprarme dos focos más a los lados. Por si acaso este invierno. Bueno. Y no he podido. Tenían tras manos otro. Pero no he podido resistirme. Ya sabéis. Mi color favorito. A esta preciosidad. Este sí. Este es el precio. Os lo pondré. Blanca nieves. Y aquí que tiene hasta la manzana colgando. Que es que no la quiero quitar. Y si la quito con. No. Es que no la quiero quitar. La esto. Es que es la manzana. De verdad. O ponerla. A ver. Así. Quitarla y dejarla así. Vale. Sí. La ahora. A veréis. La corto. A veréis. El invento de Bea. Es que es buenísimo. ¿Veis como yo lo aprovecho todo? Lo ponéis ahí. La he quitado del enganche. El enganche que es otra manzana. Mirad. Es otra manzana. Y lo he cogido porque aquí tiene. Para si queréis meter algo más. Aquí tiene. Si os lo queréis llevar de viaje. Y es de los que me gustan a mí. Ya sabéis. Cuadrados. Para. O sea. Si pones. Pues. Por ejemplo. El móvil este no. Paleta. La pones ahí. Y queda cuadrada. ¿Vale? Está todo lleno de papel. Ya lo sabéis. Esto es un clásico. Pero es que. Y después dicen. Otra vez. El medio ambiente. En serio. Menos mal que están los contenedores. Se ve. Pues. Como todos. La capacidad. Pero es tan bonita. Había otro de. Blancanieves. El de blanca. He tenido. Tenía este. En las manos. Y el de Blancanieves. Yo digo. No sé cuál coger. Pero el de Blancanieves. Es en azul. En azul. Agua. Y es Blancanieves. Precioso. Os lo digo. Precioso. Pero como mi color favorito. Es el rojo. Yo digo. No. Voy a coger. No. El otro era de Cenicienta. Creo que era Cenicienta. Y este Blancanieves. Pero mirad. Es que. Puede ser más mono. Ya se me ha caído la manzanita. La pegaré. Ja. Con el pegamento. Cogeré pegamento. Y la pondré ahí la manzanita. Ya os digo. Yo que voy a poner la manzanita. Es que queda monísima. No me digáis que no queda bonito. La manzanita ahí. Para no tener que. Desecharla. O aquí. Por si meto algo. Que no moleste. Bueno. La vamos a dejar ahí. Que no se pierda. Y el esto. Ya os lo he dicho. Que es. La cremallerita. Otra manzanita. Mira. Dorada. Una manzana dorada. Bueno. Pues esto es la super ultra archi. Novedad. Que ha llegado a Mercadona. Nuevos neceseres. Habían más. Habían más. Pero es que ya. Esto es una locura. Y me ha dicho la chica. No. Si van a traer más. Jejeje. Yo vale. Y estos viales. Que no estaban. No estaban. Son novedad. Potenciador de vitamina C. Que ya os lo he dicho. Eso es. La chica dice. Cuidado. La chica. Me ha avisado. Me ha avisado. Dice. Cuidado con esto. Que es muy fuerte. Me lo ha dicho. Ten cuidado con esto. Que es muy fuerte. Y sobre todo. Por la noche. Nada. Y ya lo veis. Tres gotitas. Ya os lo he dicho. Pero. Vamos a ver. Y si tenéis la crema de sangre de dragón. Os compráis el contorno. Y le paso. Antes de la crema hidratante. Esto eh. Primero esto. Luego la crema hidratante. El contorno. Vale. No, no. Que luego nos liamos. Vale. Pues quería deciros esto. Que ha sido una. Archie ultra mega novedad. De Mercadona. Eh. Ha venido. Y es lo que os digo. Que todo es. Pues. Ay. Esperando al pintureo. El pintureo. Pero. Es que están trayendo todas estas cosas. Que son interesantes. En el sentido. Que igual te queman los ojos. Igual te van maravillosamente. Pues hay que decirlo. Y. Yo estoy aquí para decirlo. Y ya está. Y a quien no le guste. Pues. Comentario eliminado y bloqueada. Me entendéis. ¿No? Porque yo estoy aquí para eso. Y si me. Y si un producto de Mercadona. Me ha quemado. Que es el único producto. Que me ha quemado de Mercadona. No sé por qué ha sido. Me estoy enterando de más casos. Es que me estoy enterando de más casos. Y es mi problema. Es mi problema. Es mi dinero. Y es mi trabajo. Hacer esto. Y deciros. Pues. ¿Ocurre esto? ¿No ocurre esto? Pues. ¿Sabéis qué rímel llevo? Mirad qué pestañas. Y me he puesto nada. Este de Mercadona. Y digo. Voy a coger este. ¿Veis? De Mercadona. ¿Sabéis qué colorete llevo? Si es que lo voy a decir. Para. Este. De Mercadona. Llevo este de Mercadona. Ay. ¿Qué labial lleva Bea? Uy. Sí. El color fixe Mercadona. Mercadona. Lo primero que he cogido. Porque sí. Nadie. Nadie me obliga a comprar nada. O sea. Igual que. Os lo digo. Porque. Yo siempre os lo digo. No nos peleemos. Yo. Esto. 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 Esto me aburre. En serio. Esto me aburre. Ya. Ya. Como llevo tanto tiempo. Y leo tanta cosa. Me aburre. A ver. El dinero es mío. Me lo gasto en lo que quiero. Nadie me obliga a nada. Nadie. Me obliga a comprar. Estos diales de Mercadona. Que yo igual me lo pongo. Y me queman otra vez. Pero a mí nadie me pone una pistola en la cabeza. Para comprarlo. Que. 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 Es que. Como compras cosas de cutredona. Pues tienes tu merecido. Vamos a ver. Sobra. Me aburre. Me aburro. Me aburro. Con esos comentarios. Lo tenéis claro. Me aburro. Y. Porque ahora vendrán. Y. Tájima los ojos con eso. Y compras más cosas de Mercadona. Sí. Y voy a continuar comprando. Este tipo de productos de Mercadona. Lo digo por. Porque como me aburren. Ese tipo de comentarios. Lo quiero dejar claro. Voy a continuar. Porque sí. Porque lo quiero probar. Igual me va bien. Como el rímel. O como otras cremas. Como. Como el primer. Como mil rímeles que tengo ahí de Mercadona. Y punto. Pelota. Y se ha acabado. ¿Qué más da? Ay. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Con esos comentarios. Os lo digo muy en serio. Es que. Llego a un punto de aburrir. Ya ni me dan rabia. Ni me disgusto. Es que me aburro. Porque. Es que. Fue. En serio. Que. 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 Que el dinero es mío. Y me lo gasto. Lo que me da la realísima. Y si. Y de verdad. No. No hagáis que me aburra. ¿Por qué hacéis eso? Y hacéis que me aburra. No. No sé. Sí. A mí me encanta sonreír. A mí. La broma. Las bromas. ¿Y qué? En serio. Y ver estas cosas que digo. Que aburrimiento. Yo. Yo leo comentarios. Felices. Agradables. Además. Si veis. Las normas del YouTube. Ya os lo dice. Comentarios respetuosos. Comentarios. Ojito con los comentarios. Y yo también. Lo tengo al principio. Yo lo he escrito. Y lo pongo. Comentarios respetuosos. No os peleéis entre vosotras. No hagáis comentarios. Me aburro. No. Me aburro. Es que. Vosotras. Las que me hacéis estos comentarios. Me aburrís. Hasta la saciedad. Os lo digo muy en serio. ¿Sabéis qué pasa? Que elimino vuestros comentarios. Y os bloqueo. ¿Os vale la pena? ¿A que no os vale? ¿De verdad os vale la pena? Lo único que hacéis es aburrirme. ¿Queréis aburrirme? O aburrirme. Mirad. ¿Cómo suena? Mi marido. Vale. En fin. Queda un video express. Por lo tanto. He dicho esto. Porque quiero. Porque quiero no. Porque es que me aburren los comentarios de ese calibre. Y sí. He vuelto a comprar de mercadora. Viales. Potenciadores de la vitamina C. Y vamos a ver. ¿Cómo funcionan? Y me he gastado la pasta. Sí. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Es verdad o no? Pues ya está. Y se ha acabado. Y como esto era un video express. Espero que os haya gustado mucho. Y pues eso. Casi un video express. Así que. Se acabó. Hasta el próximo video express. Mua. 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 Gracias.